En un día histórico, Martín Insaurralde inauguró el inicio de las clases de la sede local de la Escuela Juan Bucetich. Está inaugurando esta descentralización de la Escuela Bucetich para toda la región, para los seis distritos aledaños a Loma de Zamora. Felices, un orgullo. La verdad que nuestra Universidad de Loma de Zamora sea un anfitrión donde vengan acá a comenzar los estudios cada uno de los alumnos, de los aspirantes oficiales de la escuela. Así que felices porque hemos superado todo parámetro, todo sueño que teníamos de más de 40 a 50 inscriptos por año. Teníamos Loma de Zamora y fueron más de 700, así que este curso con 300 aspirantes estamos más que felices y ansiosos de que culmine a fin de año. Prácticamente la teoría de los que trabajan en Lomas van a trabajar en Lomas, si no, trabajar en Lanús, en El Mirante Brown, en Avellaneda. Son vecinos de la zona que van a cuidar a nuestros vecinos, que se van a capacitar, que van a ser profesionales, que van a ser oficiales, trabajando en nuestra alta casa de estudios de Lomas de Zamora. Esperamos lo mismo que esperamos con cada uno que tiene vocación de servicio, de ser servidor público, de que sean honestos, que sean rectos, que tengan ganas de defender los valores, de cuidar la vida, siempre dentro del marco de la ley. Que sean nuestros propios vecinos, creo que da un valor agregado, conocen a sus vecinos las escuelas, donde están los problemas, donde están los lugares de salud. Me parece que es más que importante que sean servidores públicos acá en el local. Los aspirantes que antes no querían ir hasta Berazategui, ir a la escuela que era centralizada, le da mayor cantidad de inscriptos. Y después te vuelvo a repetir, lo que le va a dar es mayor cantidad de efectivos que va a tener de egresados y van a estar en Lomas de Zamora.